Me vas a ganar, ¿eh? Me estoy notando y me estoy emocionando. No te pongas nerviosa. ¡Uuuey! Quiero la revancha. Revancha. Te voy a matar, ¿eh? Vas a jugar ahora más agresivamente. Tú ya tienes que dar mate. Me vas a dar mate, vale. Lo más rápido posible. Pues vale. Que sea muy larga la variante no me ayuda, ¿eh? Vale, ¿esto? Ah, que me has jugado C4, no C3, vale. Pero yo hiciste B4. ¿Eh? ¿Qué hiciste B4 si no te hubiese comido? No, es posible. Sí, pero estaba pensando al P5, pero... Bueno, es posible. Es jugable. Es posible jugarlo, sí. Ahora es cuando... ¿Esta es tu línea principal? Sí. Muy bien. Creo que sí. Es buena, es buena. Pero ahora se me ha olvidado lo que se hace. Todos maten C3, nadie maten C4. Soy diferente. Sí, pues sí. Ah, pero a lo mejor de todas formas... Mira, voy a jugar la misma. Vamos a C3. ¿Qué ha pasado? No tendría que estar jugando esto porque es una novedad que te... Uy, ¿y ahora qué? Es que me quieres dar mate, por eso me estás empujando todos los peones. Es mi única chance. En los finales son muy buenas. Esta, esta, esta. Cuatro minutos. Has gastado seis. Bueno. Es increíble. El P6 me parece feo. Creo que es una de las opciones. ¿Te puedes dar mentido? No, ya lo sé. Te estoy mirando porque me estoy entrando a pensar si... Estás diciendo la verdad. Pero tienes cara de amable y de humilde y de, ¿sabes? Así que confío en ti. No deberías confiar tanto en las apariencias. No, creo que no. Puede que sea de re muy grave que esté creciendo. ¿El E? Estoy jugando a las damas. Ah, sí, lo parece. Bueno, mira. Juega con este caballo. Tienes para acá. Esta, esta, esta. Esta. Ah, me vas a dar casi mate. Casi. Casi, pero con miedo. Esta, esta, esta. ¿Puedo jugar una jugada muy rara? ¿Qué pasa si juego G5? Pues es fea, eh. Pero... Es feísima. Es la jugada más fea que he hecho en mi vida, creo. Es feísima. Pero por lo menos se me las mate ahora, ¿no? O sea, es que vas a aguantar de tiempo. O sea, es que vas a aguantar de tiempo. Pero sos durísima, Ana. Tengo que intentar, ¿no? Bueno, veo. ¡Ay, no! ¿Qué me estás haciendo? Colapso. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo estabas diciendo tantos cosas bonitas? Te dije que no debería confiar en la fecha. No, no debería confiar en ti. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, que es un colapso total! Pero ¿ahora qué hago? Esta, esta, esta. Jaque. Rey. Jaque. ¿Qué me haces? Bien, bien. ¡Qué feliz estás! Es que encima me comes con jaque. Es que encima me comes con jaque. ¡Ay, ay, ay, que no vi el caballo! ¡Ay, el caballo! ¡Ay, el caballo! ¡Ay, no! ¡Ay, qué desastre! ¡Ay, no! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Vale, vale, última revancha. ¿Uno a uno? ¿Sí? Sí. Venga, va. Una revancha más. Pero una condición. ¿Qué? Los dos tenemos que jugar la Coug. ¿Los dos la Coug? Sí. Vale, vale. Bueno, da igual el color porque... Sí, da igual el color. Ve tú delanca. Vale, vale. Entonces, la apertura vaca. Sí, venga. Yo no sabía que había llegado a España, ¿vale? O sea... Se volvió famosa. Sí. Sí, sí. ¿Tú lo has jugado alguna vez? El otro día, por tu culpa. Ah, sí, lo jugaste en el torneo blitz, sí. Sí. ¿Y qué hiciste con la apertura vaca? Vale. ¿Claraste contra quién? Bueno, un maestro Fide, que también fue árbitro. José Vicente. Sí, sí, sí. Sí. Es verdad. ¿Y qué te pareció? ¿Piensas que se pueda jugar? Tengo que ser honesto. Claro. Hay que ser honesto en la vida. Me parece horrible. O sea, hasta acá no me parece tan mala. O sea, pero acá ya los caballos no tienen... Pero si juegas esta, solo es una hipo, ¿no? Bueno, si después saco ahí, sí. Sí. Por eso, claro. Por eso te parece buena, porque es una posición que se puede... Me parece aceptable, sí. Pero acá los caballos no... Pero bueno, vamos a ver ahora qué tal. Vale. Con el mismo tiempo. 5-1. Sí, lo voy a intentar. Vale. Esto es el chanto de mi vida. Vale. Vale. Si gano... Espera un momento. Si gano... ¿Me jugarías algo? No. ¿En un pensado? En un torneo. Solo de Blitz. Vale. Si gano... ¿Puedes jugar la apertura vaca en un torneo de Blitz? Sí, sí, seguro. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, ya estoy motivada. Vale. Pero tienes que ganar, ¿eh? Sí. A lo mejor en Tidal Tuesday. ¿Juegas Tidal Tuesday? A veces. No, pero te lo juego también en un torneo así, si quieres. Sí. ¿Qué está? Oye, que lo estás jugando como si sabes teorías. Me la estudié. Te lo estudiaste ahí para esto. ¿Te imaginas? Bueno, me he dejado ese peón, pero no pasa nada. A lo mejor me atrapa a ese... Bueno, no sé si en qué pasa nada con eso. Tía puta. Estoy jugando horrible, ¿eh? Es la apertura vaca que todavía no te la sabes. Te lo voy a ganar igual. Eso... Eso te lo crees ahora. Joder. Se me cae la pilla. Perdón. Vale. Oye, ¿qué estás haciendo con el caballo ahí? O sea, qué molesto. Que no juegas a cato al fin. Es súper molesto. No sé qué. Es que... ¿Cómo puede ser este juego tan molesto? Es increíble. Es increíble, vale. Hostia, tengo ataque, ¿eh? Pues... Pues sí. Pues, pero... Es tan fin como usted no lo puede sacar. Es increíble. ¿Ves qué buena ha sido ese caballo? Pero tu caballo también llegó ahí por eso. Sí, ese es verdad. Tengo que serificar tres peones acá, pero... Pero vale la pena. Esto es... Ay, ¿y mi caballo dónde va? Es mi problema de estar perto. No lo tengo. No lo sé qué es lo que es. Esto? Espera. Espera, que estoy completamente perdida. Esta, esta... Estoy increíble. Tengo que hacer esta cosa. No, a lo mejor no. A lo mejor no dejo que va a leer. Mmm. No podías hablar de caballo, ¿no? No, no, creo que no. Pero igual me está sorprendiendo. Vale, que tienes 38 segundos. Gracias por recordarme. Mira. Voy a... Vale. ¿Me estás haciendo algo por ahí? No lo sé. A lo mejor sí, no lo sé. No. Ay, 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 ay. Hola, hola. Ay, 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 no. No, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. Tengo que mover la torre, ¿no? Sí. Ay, ¿qué me estás haciendo? Esto. Ay, ay, ay. Esto. Esto. No me vas a estrozar con la vaca, ¿no? No me puedo... Te voy a ganar con la vaca. Me vas a ganar con la vaca. O sea, te voy a ganar una partida, una apertura normal, pero el momento que los dos vamos a la vaca, me vas a ganar tú. El alumno supera al maestro. Ya tenemos casi el mismo tiempo, ¿eh? No es por ponerte nerviosa, pero... Sí, que es para ponerme nerviosa. Es que me tengo que recordármelo. Pero esto... Ay, yo me quiero saber. ¿Estás dando mate? Casi. No tengo ni idea de cómo pararlo. No tengo ni idea. Ay, qué desastre. Oye, ay, ay. Vale. Oye, pero ahora, mira. Yo sé que te dije, yo gano, que tienes que jugar esto en un torneo. Pero... Si tú me has ganado, significa que la apertura es buena. Lo que significa que a lo mejor no deberías jugar en un torneo de todas formas. Y ser parte del movimiento de la apertura vaca. Vamos a ver. Haciendo historia. Vamos a ver. No prometo nada, quizás. Vale. Pero si, si yo voy a jugar, te mando una partida. Vale, me emocionaré mucho por estar contenta. Perfecto. Vale, muchas gracias. A ti. Has ganado 2-1. He ganado. El próximo torneo que te vea, te hago la revancha. Venga, vale, me parece bien. Vale, gracias.